Señor Lansky, ¿usted cree que existe el crimen organizado? Yo no sé nada sobre ese tema. Señor Lansky, un placer. ¿Por qué escribiría David Stone un libro sobre mí? ¿Porque a la gente le gustan las historias escabrosas? Todo lo que le cuente aquí quedará entre nosotros hasta que le dé permiso para ponerlo en el libro. Todo lo que hable o diga sobre mí, quiero saberlo. Traicióneme y le aseguro que habrá consecuencias. No tengo el poder de cambiar mi pasado, pero sí la percepción que la gente tiene de él. Levanté mi negocio de la absoluta manera. No elegimos bandos. Aprovechamos oportunidades. Que no lo olvide, Benny. No. Aún le consideran parte del inframundo. No éramos el inframundo. Nosotros éramos el supramundo. Lansky tiene 300 millones escondidos y necesitamos tu ayuda para encontrarlos. Podríamos decirle que cometiste el error de revelar sus secretos y no le gustaría nada. Hay gente en este mundo que intentará convencerte de que son mejores que tú. La ira es una herramienta que les demuestra lo contrario. No me cuestiono las decisiones que tomo. Tenemos pruebas que acreditan el blanqueo de capitales en Ginebra. Si te olvidas de tu personaje, lo pierdes todo. Recuérdalo. Nunca dejes que las emociones te guíen. Soy un ángel con el rostro manchado. ¿Es lo que suele decirse para dormir bien? No necesito decirme nada para dormir bien. Es una forma de vida, nada más. Gracias.